Estoy viendo unos jamones en escen y en escenario y aviso a todos los tíos que te salen este escenario y aviso a todos los tíos que te salen este escenario Yo le quisiera decir, pa' que nunca me arborote y estoy llamando al Farid y también a Juan José Montes Estoy llamando al Farid y también a Juan José Montes Estoy llamando al Farid y también a Juan José Montes Llevo un copal arrajo, ahora quisiera adorarlo que si quieres el jamón, pues tendréis que ganarlo que si hay algún trovero que haya alguien en la sala que si hay algún trovero que haya alguien en la sala que si hay algún trovero que haya alguien en la sala que si hay algún trovero que haya alguien en la sala que si hay algún trovero que haya alguien en la sala que si hay algún trovero que haya alguien en la sala Y ahora los quiero decir, en mi mente se escalabra Y los paso para salir, otra vez y una palabra Es mi copla tan discreta, y mi copla a ti te muerde A ver si toca la maceta, que tiene falta de verde A mi no es la maceta, que tiene falta de verde A mi no es la maceta, que tiene falta de verde A mi no es la maceta, que tiene falta de verde A mi no es la maceta, que tiene falta de verde Te voy a dar un consejo, tu mirada como yo pienso Que yo tengo los conejos, y eso no me pienso Que yo tengo los conejos, y eso no me pienso Te digo de corazón, y me quedo aquí perplejo Desde que hiciste la comunión, tú no te has cubri un conejo Yo no paro de mirar, no se lo quería decir Me metió en un barrigal, que no se como salir Me metió en un barrigal, que no se como salir Me metió en un barrigal, que no se como salir Este es uno que me pienso, esto lo digo de verdad Aquí tienes un montón, yo te mando una pareja Aquí tienes un montón, yo te mando una pareja Aquí tienes un montón, yo te mando una pareja Yo borrindo mis honores, que lo juro ante salud Mando un viva a los mayores, aprende la juventud Mando un viva a los mayores, aprende la juventud Mando un viva a los mayores, aprende la juventud De esta manera diría, alegría y felicidad Con mi besante y provoco mi poesía no fracasa Y debajo de esos focos, hoy llegas flaco a tu casa. Por el Cristo poderoso, yo los quisiera explicar. Que no los veo muy curiosos, a la hora de cantar. Que no los veo muy curiosos, a la hora de cantar. Que no los veo muy curiosos, a la hora de cantar. Todo sé mis animales, y de verdad yo lo pienso. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Te lo digo en mi consenso, lo digo de corazón. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Aquí de tener presente, en mi casa hay mucho miedo. Por ella no va a cantar, a decir que en el momento, ella no va a cantar. Sabiendo bien lo que pasa, perdona que me rebaje, el colegio de mi casa, esta base de jornada. El colegio de mi casa, esta base de jornada. El colegio de mi casa, esta base de jornada. Ay, qué maricioso, con el brilloso jamón, aquí el público presente, también le gusta el sabor. Ay, qué maricioso, con el brilloso jamón, aquí el público presente, también le gusta el sabor. Hago un verso improvisado, un y hago un verso divino. Él me ha comido demasiado y viene otro de camino. Es una pobre coqueta, te perdonen, me perdonen, y esa pobre coqueta, ya no tiene perdidón. No quiero decirte con esto, no quiero que nunca dudes, que si tiene algún defecto, son más grandes tus virtudes. No quiero decirte con esto, no quiero que nunca dudes, que si tiene algún defecto, son más grandes tus virtudes. No quiero decirte con esto, no quiero que nunca dudes, que si tiene algún defecto, son más grandes tus virtudes. No quiero decirte con esto, no quiero que nunca dudes, que si tiene algún defecto, son más grandes tus virtudes. No quiero decirte con esto, no quiero que nunca dudes, que si tiene algún defecto, son más grandes tus virtudes. Ya sé que soy una joya, y lo tengo yo cantado, para que lleve ya la olla, el jamón ya cortado. Alegría que a la olla, el jamón ya cortado. Alegría que a la olla, el jamón ya cortado. Haciendo un marcho sincero, por lo más que habéis cantado, os llevaba el matadero, y el jamón aquí cortado. Como se viene el camino, ahora que estamos cantando, no le apretes a mi sobrino, no lo ves que está sudando. No le apretes a mi sobrino, no lo ves que está sudando. No le apretes a mi sobrino, no lo ves que está sudando. No le apretes a mi sobrino, no lo ves que está sudando. Yo no quiero ser prudente, lo sabéis y no lo engaño, que me veo con esta gente, como hace veinte años. Y cantando yo con brío, Miguel hoy te estoy mirando, esta mañana tenía frío, ahora te estás descongelando. No te veo en el gran lucho, yo no sé por qué me aplauden. No te veo en el gran lucho, yo no sé por qué me aplauden. No te veo en el gran lucho, yo no sé por qué me aplauden. No te veo en el gran lucho, yo no sé por qué me aplauden. No te veo en el gran lucho, yo no sé por qué me aplauden. Mi pecho ha terminado, tan a gusto aquí estamos, que se quieren los jubilados hasta el domingo de Ramos. Que se quieren los jubilados hasta el domingo de Ramos, que se quieren los jubilados hasta el domingo de Ramos. Esto es una maravilla, señores, si les parece que le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Porque bien se ha presentado en el momento oportuno. Un abrazo a cada uno. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Le den a esta guadrilla el aplauso que merece. Gracias.